¿Qué tal amigos de Acceso? Y estamos nuevamente en el Teatro Nuna, en el sector Apocaluz. Tendremos a Mayra González, quien está celebrando el primer año de su disco Árbol de la Vida. Estará acompañada en escenario con más de 16 músicos. Y de invitada especial tendrá a Mari Jordán, vocalista de Aeroplan. Acompáñenos. En el aire piensa que ellos nos jurarán amor eterno, un compromiso. Y lo que sobra, volar al viento, estoy seguro. ¿Este concierto en celebración al primer año del lanzamiento de tu primer disco Árbol de la Vida ha llenado tus expectativas? Las ha sobrepasado de hecho. Ha sido un año de muchísima bendición, así es como lo puedo definir. Ha sido una aceptación increíble de la gente. Incluso de conformar una banda realmente buenísima. He tenido muchísima suerte, así que estoy súper feliz. Bueno, Árbol de la Vida es parte del conocimiento que he empezado a adquirir los últimos años. De la experiencia de la vida, de cómo yo percibo la realidad. También del árbol genealógico, no solo personal, sino cultural. Me he apropiado de mis raíces, me he apropiado de mi cultura y creo que eso se ve reflejado en el álbum. El álbum es sumamente personal, incluye experiencias súper, súper personales mías. Así que creo que ese es el concepto que tiene Árbol de la Vida. Y me encuentro con Juan Andrés, director de la Big Band Rodolfo Laruta. Coméntanos un poquito cómo ha sido la experiencia de trabajar junto a Mayra González. A la Mayra la conocemos desde ya hace, debe ser un año y medio, una cosa así. Ella vino a audicionar al principio con la orquesta, así para formar parte de nosotros. Y bueno, al final se cruzaron varias cosas y quedamos pendientes para trabajar con muchas cosas. Entonces, bueno, el año pasado que ella sacó su disco, me volvió a convocar. Nosotros ensayamos en la casa de nuestro baterista y somos entre 18 y 23 personas. Entonces, estamos siempre en un lugar muy pequeño. Cuando llegó la Mayra por primera vez al ensayo, ha sido como, pucha, ¿dónde está ensayando? Y al final, ya, ok. Y todavía faltaban cinco de sus integrantes. Faltaba el baterista, pues así. Al final, se terminaron entrando 30 así en una casa, así en un living como, pucha, no sé, es un pasillo largo. Entonces, habían chicos sentados en las escaleras. Bueno, así ha sido el trabajo con ella, en realidad, todos los ensayos. Buenísimo Mayra, muchas gracias por la entrevista y felicidades por tu presentación. Todo ha sido muy lindo y felicidades por el primer año también en tu disco Árbol de la Vida. Gracias, Jane, querida. Y gracias a ustedes, acceso, por estar aquí presentes. Como siempre, han estado en el primer concierto y ahora están festejando conmigo un año de Árbol de la Vida. Les mando un gran beso. Construiré un puente entre tú y yo Cruzaré más lento, paso a paso. No, 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 no ¡Gracias!